El viaje de Nictejá y Celestún inició el 14 de noviembre del 2020, en el Santuario del Jaguar, Oaxaca. Los encargados de llevarlas a su nuevo hogar en Quintana Roo fueron la organización Jaguares en la Selva, que se dedica al cuidado de jaguares en el sureste de México, y Fonatur, Tren Maya. Nictejá y Celestún Petén fueron encontradas cuando eran tan solo unas crías en Calakmul, hace cuatro años. Gracias a los esfuerzos de jaguares en la selva, empezaron su rehabilitación para reintegrarse a la vida silvestre. El viaje fue largo. De Oaxaca a Quintana Roo se abre una distancia de 1.407 kilómetros. Los jaguares hicieron la mayoría del recorrido por aire, en una aeronave proporcionada por la Secretaría de Marina. Bueno, pues ahorita estamos justamente ya en el avión, vamos por Celestún Petén y Nictejá viajando hacia Quintana Roo. Se ven muy, muy, muy tranquilas, realmente me sorprende un poco, pero al parecer todo va muy bien. Yo creo que vamos a llegar con una buena respuesta conductual de ellas, y bueno, toca el traslado nuevamente en tierra de Quintana Roo hasta nuestro simulador de vida silvestre, Unidad Tropical. Un simulador de vida silvestre es una instalación adecuada que cuenta con ambientación natural, pero también que cuenta con partes donde nosotros como humanos podemos ayudar a que tengamos enriquecimientos físicos para que ellas desarrollen al máximo sus comportamientos. Estas dos jaguares, además de esto, también lo que buscamos nosotros es que no tengan esa confianza con el humano. Ellas no se dan cuenta que el humano es el proveedor de alimento, ni el proveedor de los otros cuidados externos. ¿Para qué? Para evitar una impronta. Para este proyecto es fundamental que ellas aprendan a cazar presas vivas, presas silvestres, con las cuales van a encontrarse en vida libre, pero que además van a competir. Después de la llegada al aeropuerto de Cancún, las jaguares comenzaron su travesía por tierra y agua. Era un reto completo el trasladar a las dos jaguares a través de la selva. Era una conexión con la naturaleza, con los caminos lodosos. Obviamente esto implica trasladar una jaula de aproximadamente 250 kilos a través de la selva. Pudimos mover la jaula por carro a través de los caminos y viene la parte interesante y difícil, a través del agua. Por fortuna se pudo mover todo bien, salió como lo esperábamos. Las jaguares lograron llegar bien hasta el cuarto de manejo, donde teníamos que depositarlas por protocolo. Ellas van a andar ya caminando y recorriendo su simulador, olfateando, reconociendo, disfrutando, trepando, siendo jaguares. Se siguen preparando para la liberación, que es el paso final y que esperemos que haya resultados positivos. Durante 14 semanas, NICTEJA y Celestún estuvieron en proceso de adaptación en el simulador de vida silvestre del tramo 6 del Tren Maya, donde dieron los primeros pasos hacia su libertad. El proyecto Gato es el proyecto de grupo de atención técnico-operativa. Contempla los diferentes tramos ferroviarios del Tren Maya para que se pueda dar una colaboración y una atención expedita e inmediata a la fauna que lo requiere y lo necesite. Y que estos dos jaguares ya lograron que se construyeran instalaciones especializadas para llevar a cabo estos trabajos y así futuros casos de otros jaguares, pues tengan una oportunidad de regresar a las selvas y a los bosques mexicanos. Empezamos a trabajar con Tren Maya cuando escuchó el programa y aportaron recursos significativos para terminar de equipar tanto el simulador como a los comuneros ejidatarios que van a estar llevando a cabo la vigilancia post-liberación. El objetivo principal de todo este trabajo y de toda esta gente que está aquí, el objetivo principal es que las dos jaguarsitas puedan estar libremente haciendo su vida en la vida, en la naturaleza. La iniciativa del programa GATO, desarrollada por Jaguares en la Selva, será parte de las medidas de mitigación en la construcción del Tren Maya. Es un modelo comunitario de centros de interpretación de la vida silvestre y educación ambiental, donde serán las propias comunidades quienes funjan como guardaselvas y protectores. Todo esto es realizado en coordinación con la Semarnat y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Después de evaluar su comportamiento en el simulador de vida silvestre, expertos determinaron que era momento de liberarlas en Yumbalam, una reserva de 150.000 hectáreas que se convertirá en su nuevo hogar. Ahí serán monitoreadas con el objetivo de asegurar su integración al medio ambiente y vigilar que estén seguras. Nictejá y Celestún Petén son el primer ejemplo en la historia del país en ser readaptadas a su hábitat por medio de simuladores. Con ellas comienza un nuevo precedente para la biodiversidad en México. Hoy Nictejá y Celestún viven en el lugar que pertenecen, en la selva del sureste de México. Gracias por ver el video.